Hola mundo, bienvenidos a esta nueva partida o a esta nueva serie también, la cual se va a llamar ADC en 2017 y en la cual trataremos de investigar que tan mal están los ADCs actualmente que dan la posibilidad de llevar cualquier cosa a la botlay entonces lo que intentaremos es ir con cualquier personaje a la bot a ver como me va y en este caso toca a Ari, no me la voy a armar ADC, pero si me la planeo armar diferente bueno no empezamos muy bien, primera sangre, pero bueno bien y 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 Bueno, vamos igualados en farmeo, solo que a mí me está costando más. Soy tonto, en serio que soy tonto, por estar bien en medio, no hagan eso. Oh, sí, KS, bueno creo que no era tanto KS porque, no sé si tengo otro. Oh, sí. Bueno, vamos bien, voy mejor que con la mayoría de ADCs que uso. No, no he alcanzado a hacer KS. No, no he alcanzado a hacer KS. Ah, mira, hasta con los básicos lo mato. No, no he alcanzado a hacer KS. y decían que argy ADC no iba a servir lol a eso le llamo vender a un compañero lol ay lol que cae ese y ahora que hago y GG esto es lo que logra uno bueno para que vean que ADC en 2017 los ADC están muy mal entonces creo que voy a seguir probando voy a continuar con esta pequeña investigación hasta descubrir cual es el ADC o el APC mas viable gracias por ver el video y bueno nos vemos en un proximo video y Gracias por ver el video.